hermanos muy amados la gracia la paz el amor infinito del señor esté con todos ustedes les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de dios hoy celebramos en américa latina la fiesta de los apóstoles santiago y san felipe que sea hoy su intercesión sobre cada uno de nuestros corazones en otros lugares pues celebraron esta fiesta el día de ayer vamos a unirnos con toda la fe en este momento a pedir al espíritu santo que se derrame sobre cada uno de nuestros corazones que sea el quien abra nuestro entendimiento y que nos permita comprender la palabra que vamos a escuchar espíritu de dios nuestro corazón nuestra mente nuestro cuerpo y todo nuestro ser te lo entregamos pedimos derrámate señor sobre cada uno con tu fuerza y con tu unción ven a purificar nuestras intenciones ven y danos la confianza más grande de sabernos amados por ti espíritu santo de dios queremos que hoy nos hables al corazón que nos conceda sabiduría discernimiento en cada una de nuestras necesidades e intenciones te entregamos nuestro hogar te entregamos señor nuestra familia te entregamos todo lo que en este momento tal vez pudiera perturbarnos tú eres el espíritu de la consolación y en ti encontraremos siempre la palabra el aliento en ti encontraremos la luz y la fuerza espíritu de dios que esta palabra sea como una espada de doble filo que realice su obra en nosotros que produzcamos frutos en abundancia y que hoy podamos deleitarnos en ti en tu presencia gracias señor por estar con nosotros escuchándonos amándonos hoy celebramos esta fiesta y quiero leerles una pequeña reseña de los apóstoles san felipe y santiago felipe nació en betsaida y de discípulo de juan bautista pasó a ser discípulo del señor santiago hijo de alfeo hermano del señor gobernó la iglesia de jerusalén y es el autor de una carta canónica el motivo de la celebración conjunta de la fiesta de estos dos apóstoles es la dedicación de la basílica de los doce apóstoles en roma en el siglo sexto en donde habrían sido colocadas las reliquias de ambos apóstoles a toda la tierra alcanza su pregón el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra a toda la tierra alcanza su pregón sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje señor qué bueno eres porque tu palabra resuena hasta los confines de la tierra hoy resuena en nuestro corazón y hoy traerá paz y libertad gracias te damos señor por este regalo maravilloso ahora vamos a escuchar el evangelio según san juan el capítulo 14 de los versos 6 al 14 en aquel tiempo dijo jesús a tomás yo soy el camino y la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí si me conocéis a mí conoceréis también a mi padre ahora ya lo conocéis lo habéis visto felipe le dice señor muéstranos al padre y nos basta jesús le replica hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis felipe que me ha visto a mí ha visto al padre como dices tú muéstranos al padre no crees que yo estoy en el padre y el padre en mí lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia el padre que permanece en mí el mismo hace sus obras creedme yo estoy en el padre y el padre en mí si no creed a las obras pues lo aseguro el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al padre y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si me pedís algo en mi nombre yo lo haré palabra del señor gloria a ti señor jesús qué palabra tan hermosa para nosotros en este día y nos podemos dar cuenta en un primer momento que los discípulos inquietos le hacen muchas preguntas al señor porque no entendían así como nos sucede a nosotros y qué bonito que cada uno tengamos esa confianza de poder preguntarle también al señor y decirle señor no entiendo esto que quieres decir en tu palabra y seguro como les hablo a ellos también nos hablará también nos dará la explicación y también traerá esa alegría a nuestros corazones primero tomar le dice señor no sabemos a dónde vas cómo vamos a saber el camino y allí están esas palabras que han quedado guardadas en nuestro corazón Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre sino por mí nos enseña el camino para llegar al padre y es él él es la verdad que nunca engaña y él es la vida que se ha derramado se ha entregado qué palabras tan hermosas y allí llega a felipe el discípulo apóstol que celebramos hoy y le va a preguntar señor o le va a pedir mejor señor muéstranos al padre y nos basta y aquí es donde Jesús le va a decir también felipe tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al padre porque Jesús nos refleja el amor del padre Jesús ha venido para que conozcamos al padre nos lo ha enseñado y es por la comunión que Jesús tiene con el padre que me ve a mí ve al padre qué hermoso que nosotros podamos llegar a esa comunión íntima con nuestro señor con Jesús para ver al padre también en él y Jesús nos ha revelado al padre a través del evangelio por eso si quieres conocer al padre el amor infinito que el padre nos tiene pues debemos acercarnos y ver a Jesús que se hace presente y cercano a través de este evangelio recuerdo cuando Jesús dice el padre los ama el padre los ama y yo también les amo y queremos hacer morada en cada uno de los que crean y se acerquen esas palabras tan hermosas cuando nos ha presentado a un padre que es misericordioso a ese padre que es compasivo a ese padre que es tierno a ese padre que nos cuida todos los días de nuestra vida que nos provee que no nos hace daño a ese padre que se goza en que sus hijos sean felices ese padre que no quiere que ninguno se pierda sino que todos nos salvemos y por eso nos ha entregado a su propio hijo por eso Jesús le dice es que quien me ha visto a mí ha visto al padre Felipe basta que ustedes crean que ustedes crean crean en mí crean en mis palabras hoy a través de esta palabra pues el señor quiere que nos abandonemos totalmente con fe a cada una de sus palabras que nos ha dado a sus promesas que le creamos cuando le dice el señor no crees que yo estoy en el padre y el padre en mí lo que yo les digo no es por cuenta propia es lo que le he escuchado al padre qué hermoso que nosotros pudiésemos llegar a esa comunión tan íntima como verdaderos hijos de ese padre celestial a través de jesús imitando a jesús porque todo lo que realiza jesús es en obediencia al padre todo lo que él nos ha enseñado es lo que el padre le ha revelado por eso tanto tiempo en oración mirando contemplando clamando al padre estando en esa íntima comunión con él y así esto le sucedió también a cada uno de los apóstoles pensemos en el apóstol san pablo cuando llega a creer tanto en jesús entregarle su vida a llegar a esa comunión que dice ya no soy yo quien vive es cristo quien vive en mí y si cristo vive en nuestros corazones así plenamente nuestra relación con el padre es la mejor porque tenemos la confianza de los hijos que hemos sido acogidos que somos amados entrañablemente es muy hermoso pero debemos creer y ahora esta promesa os lo aseguro el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y aún mayores porque el alma que está unida a dios el alma que permanece en la gracia de dios está siendo habitada por la santísima trinidad y jesús está en él por eso hará las obras que yo hago y mayores aún porque el señor ha prometido estar con quienes son fieles y esto lo vemos en el evangelio cuando ustedes leen el libro de los hechos de los apóstoles nos dice que pedro predicaba y se convertían tres mil y cinco mil personas pues jesús cuando predicó no se convirtió tanta gente si lo escuchaban muchos creyeron pero tantos no se convertían por eso se cumple esta palabra harán obras aún mayores que las que yo hago en este momento pues porque quien está unido al señor es jesús quien lo acompaña y es jesús quien sigue actuando y es el padre quien sigue actuando el llamado que el señor nos hace en este día es entrar en esa íntima comunión con él a no desfallecer en ninguno de los momentos de nuestra vida a entregarle todo nuestro corazón porque yo me voy al padre y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si me pedís algo en mi nombre yo lo haré confianza que nos da jesús porque él está en el padre el padre está en él y lo que hoy pidamos nosotros en el nombre de jesús pero creyendo y estando en comunión con él en un amor de entrega de obediencia esos son los amigos de jesús recibiremos lo que pidamos en el nombre de jesús es muy hermoso cuando nosotros escuchamos estas promesas de jesús pero creamos y quiero tomar también algo de lo que nos ha dicho el apóstol santiago dice crees en dios el demonio cree y tiembla para que no nos conformemos con una fe que no se lleva a las obras con una fe que sólo es de palabra un amor a dios que sólo es de boca pero que no hay confianza crees en dios el demonio cree y tiembla pidámosle al señor en este día derrame su gracia sobre cada uno de nuestros corazones nos conceda acercarnos a él reconocer al padre y darle gracias a dios por esta fiesta de los santos apóstoles felipe y santiago quienes siguieron al señor con todo su corazón quienes murieron mártires dando testimonio de él y quienes hoy hacen presente esta palabra de dios también que nos anima a seguir adelante a conocer a jesús conociendo a jesús conoceremos al padre y creyendo en jesús podremos ver cómo las obras del padre como todo lo que nos ha prometido jesús será una realidad que la gracia de dios esté en cada uno de sus corazones que el señor les conceda la salud de su cuerpo de su alma señor tú has prometido que quien está unido a ti para él nada le será imposible hoy bendigo a mis hermanos eterna infinitamente conforme a sus necesidades e intenciones que toda tu gracia señor esté en sus corazones y que tu amor señor sea desbordándose en este momento en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que tengan un santo y un feliz día en el señor señor Y ya está.